Se ha confirmado que Jenny Berenice, la procuradora adjunta, fue blanco de un intento de atentado. A pesar que hace, digamos, escasas horas de darse a conocer esta primicia a nivel nacional, a través del periódico Acento, luego Uchi Lora y otros periodistas se hicieron eco de este asunto y lo confirmaron, usted dirá que dado que ha sido muy breve, no se tiene primicia alguna sobre este tema, por lo tanto es muy poco lo que se puede decir en lo inmediato. Ahora, hay un factor revelador aquí y es que se determinó que este atentado vino de parte de un sector del aparato militar de nuestro país, vinculado directamente a las fuerzas aéreas. Y ese dato nos basta para hacer un análisis revelador que nos puede llevar en la dirección certera de por dónde anda este asunto, de este intento fallido de atentado a la procuradora Jenny Bernice Reynoso. Y eso es lo que vamos a establecer a continuación en Impolíticamente Correcto. Este hecho que, como dije, fue reconfirmado por Uchi Lora, que luego lo retomó Pedro Jiménez, el comunicador que trabajaba en la Z y que ahora, si no me equivoco, está trabajando en el sol de la tarde, etc. Él incluso publicó las fotografías de unas cédulas de unos supuestos militares que eran los que estaban trabajando en la parte operativa de este asunto. Es decir, que estamos navegando sobre, digamos, sobre agua certera cuando se le adjudica al aparato militar de República Dominicana la autoría de este intento fallido, digamos, contra la vida de la procuradora. Miren, tenemos que recordar que hace poco más de un mes o menos, alrededor de un mes, aquí se estaba hablando de que las vidas de Wilson Camacho, la magistrada Miriam Germán y Jenny Bernice corrían peligro. Nosotros incluso hablábamos qué tan fiable es el cuerpo de seguridad que protege las vidas de los magistrados cuando son oficiales que a la hora de la verdad, cuando sean acorralados por un mayor, por un general, etc. Uno no sabe lo que van a hacer. Pero bien, miren, aquí hay tres caminos, solo hay tres hipótesis posibles y ustedes junto a mí las van a descartar una a una hasta llegar la que, en mi opinión, es, digamos, la más certera de todas. Número uno, se habla de que este atentado fue autoría de militares que están vinculados directamente a los intereses en juego de la Operación Coral. Esta es la más reciente acción del Ministerio Público y la Procuraduría y es allí donde está involucrado Adán Cáceres, Núñez de Asa y el Mayor Girón. Ahora bien, usted decir que estos elementos o que gente que representa esos intereses orquestó dicha trama es, digamos, presumir que son imbéciles, que son idiotas, que son retrasados mentales al vuelo. Porque una acción de esa magnitud no solo los incriminaría inmediatamente, sino que haría volar la nave. Es decir, es como que usted conspire contra su propio negocio. Porque hacer eso es provocar en lo inmediato una reacción social que va a empoderar a la Procuraduría, que va a empoderar al mismo gobierno central para hacer que caigan las cabezas de todos los militares que están en plan de rebeldía contra el gobierno. Es decir, que una acción así no haría más que provocar un revés del cual estos no tendrían forma humana de salvarse. Y aún así, por esto último que hemos dicho, tendríamos entonces que descartar, al menos en el plano de la lógica, que dicha acción provino precisamente de esos militares. Pero tenga un poco de paciencia, porque esta hipótesis no podemos descartarla tan rápidamente. La otra es, y esa es la segunda, una que plantea que sí, que caramba, esto vino de un sector militar que tiene que ver directamente con todos los que se han visto comprometidos. No solamente en la operación Coral, sino incluso en la Antipulpo. Porque aquí hemos solapado las fuertes conexiones que tuvo Alexis Medina con el tinglado militar de República Dominicana. Porque Alexis tuvo la, digamos, la pertinencia, la sagacidad de crear relaciones de lealtad con elementos que fueron subiendo en la jerarquía militar gracias al trabajo del obismo de Alexis Medina. Y son muchos los militares que le deben su rango a Alexis Medina. Entonces, usted diría, bueno, pero ¿y qué tal si de repente todo este grupo que se aglutina en la operación Coral, en la operación Antipulpo, y que cuando usted lo examina, se percata de que estamos ante el mismo grupo de individuos, ¿qué tal si realmente lo que se buscaba no era, digamos, comprometer, eliminar físicamente a Jenny Berenice, sino más bien darle un escarmiento, haciéndole creer de que existía la voluntad de mandarla al más allá? Y esta es la hipótesis con la cual particularmente un servidor se queda, con el hecho de que se intentaba amagar. Claro, ella no sabía que no existía la intención como tal, pero bastaba con que ella asumiera de que sí, de que se tenía la abolición, la autodeterminación de comprometer su integridad física hasta las últimas consecuencias. Y eso sería una respuesta a lo que nosotros planteamos en varios capítulos atrás, de que el Ministerio Público y la Procuraduría quería mandarle un mensaje contundente al aparato militar. Nosotros tenemos el control, nosotros tenemos el poder. Entonces, ante ese mensaje, la respuesta de ese aparato militar es comunicarle de que no nos vamos a amedrentar, vamos hasta las últimas consecuencias. Si ustedes quieren guerra, la van a tener. Y miren, y ahí es entonces cuando se pone en marcha este plan para hacerle creer a Jenny Berenice que su vida corría peligro. Pero la tercera hipótesis que tenemos que plantear es que, bueno, hay un grupo de militares que no necesariamente se corresponde en términos de lealtad con ese grupo de Alexis Medina y de Danilo, propiamente dicho, porque la realidad es que hay una fragmentación. Ahora, ciertamente ese grupo que se corresponde con Alexis Medina y compañía, aún está guisando, como se dice, en las calles de nuestro país. Hay que hacer algo de inmediato para propiciar y despachar ese grupo. Algo que obligue al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a hacer en lo inmediato lo que en estos ocho meses él no ha podido hacer. Que es básicamente cortarle la cabeza de un solo, digamos, de un solo movimiento, ¿no? A todos esos altos jerarcas del aparato militar. Y para ello se les habría ocurrido la descabellada idea de despachar a la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Y cuando esto ocurriese, pues nadie en República Dominicana iba a pensar que eso no vino de otro lado, que no fuese de los afectados, digamos, ahora mismo. Es decir, el coro de Adán Cáceres, Núñez de Asa, Alexis Medina, y de esa forma deshacerse de ese grupo y entonces colocarse ellos. Ahora bien, ¿de dónde cogea o en qué punto cogea esta hipótesis? ¿Y qué es la razón por la cual temo que habría que descartarla? Bueno, pues porque estos militares que hiciesen esta ecuación tienen que responder a alguna bandería política. Y en tal caso sería el PRM o el gobierno. Y no creemos que haciendo esto, Luis Abinader como presidente no se percate de lo que ocurrió y termine entonces siendo tan tonto que los complazca. Es decir, que ese último elemento que acabo de exponer es el punto débil de esa hipótesis. Por lo tanto, la rechazo y vuelvo a la segunda. Lo que entiende un humilde servidor que ocurrió aquí fue básicamente que se le intentó amedrentar haciéndole creer a ella de que estaban dispuestos a desintegrarla físicamente. Por utilizar un término ahí de la jerga militar sofisticada al más alto nivel. Desintegrarla físicamente. Pero en verdad no se tenía esa intención. Por ahora es todo lo que tenemos, pero el simple hecho de que se revele que el asunto vino del aparato militar es más que digamos, más que suficiente para nosotros y lo digo también por usted que me está viendo para que todos comencemos a hacer las conjeturas digamos más próximas a lo pertinente. Ahora bien, ojo con algo que podría ser una buena noticia. El hecho de que se revelase que había este intento de digamos de ya sea de amedrentarla o de finalmente llegar hasta las últimas consecuencias revela también de que el aparato militar de República Dominicana no está corrompido del todo. Digo yo, porque quienes suministraron esa información evidentemente que pertenecen también al aparato militar de nuestro país. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar efectivo.